El subcontrato es una forma que toma la facultad para poder suplir los servicios de aseo, casino, jardinería y seguridad. De esta manera, la facultad hace responsable a la empresa externa de la remuneración y condiciones laborales del personal. Este sistema ha sido implementado en nuestra facultad desde 1996 por el antiguo rector y decano Víctor Pérez. Con los años, se evidenciaron pésimas condiciones laborales, irregularidad en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, abusos por parte de los supervisores y el no pago de sueldos, dado que las empresas de subcontratación pueden declararse en quiebra. Desde la movilización de los estudiantes en el año 2013, se logra que se levante una mesa triestamental, es decir, con la presencia de autoridades de la escuela, funcionarios y representantes estudiantiles que buscan resolver este problema. Esta semana, fueron desvisculadas cuatro trabajadoras del aseo, subcontratadas por la facultad, de forma totalmente arbitraria y sin justificación alguna. No podemos seguir permitiendo los abusos dentro de nuestra universidad. Te invitamos a la concentración este jueves a las 13.30, afuera de la Torre Central. ¡Gracias por ver el video!